Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy ya estamos a Marte, Marte día 25 de Octubre. Bueno, aquí vengo con un vídeo para preguntaros, porque me habéis comentado muchas chicas que os gustaría que hicieran un vídeo de productos de los que... de mis favoritos de los que yo tengo en la tienda, pero yo os diría mejor los favoritos de mis clientas, ¿eh? De mis clientes a mis clientes, de los que más se llevan ellos, los que yo ven que les gusta más, que gastan más, que les va muy bien, ¿eh? Porque yo aquí hay productos que todavía aún no los he probado, no me ha dado tiempo. Pero los vendo muchísimo, los vendo, tengo muchas ventas y la gente se los lleva muy bien, que les encanta. Y ya os diré, ya me decía abajo en comentarios, si queréis que os haga un vídeo de ese tipo, ¿eh? Mostrando los productos que yo más vendo en la tienda. Un preferido de... favoritos de mis clientas, ¿vale? Ustedes ya me lo ponían abajo en comentarios y lo que ustedes me digáis, pues así lo hago yo, ¿vale? Venga, que besito, que paséis un buen día por martes y paséis toda la semana perfectamente, perfectamente, desde luego. Tengo muchísimos productos que mostraros, ¿eh? Tengo muchísimos productos que mostraros, que vendo muchísimo, que a la gente le encantan. La gente le encanta, ¿vale? Digo, voy a hacer un vídeo ahora que está la cosa más tranquilita. Aquí estos son horarios. Así que, ustedes me decían abajo en comentarios si querían que os haga un vídeo de los productos favoritos de mis clientas y clientes, ¿vale? Clientes y menos, ahí ustedes sabéis que los hombres entran menos. Pero de todos modos también tengo, ¿eh? También tengo clientes y algunos que lo van a dar las mujeres porque están trabajando también. Total, ya me ponía abajo en comentarios, ¿vale? Venga, besito, que estoy grabando con el móvil porque es lo más cómodo que pillo es que ahora mismo. Hasta que no llegue a mi casa no puedo poner el vídeo a subir porque resulta que en la tienda no tengo internet. Si no lo subía ahora mismo, estaba subido en YouTube en un momento. Así que me digáis abajo en comentarios, pues así me hago, ¿vale? Yo sé que hay muchas chicas que están interesadas en que muestren los productos que yo tengo en la tienda favorito, ¿vale? Venga, besito.